Desde el 3 de marzo hasta el 25 de junio, todos los martes y jueves de 4 a 6 de la tarde, en la Biblioteca Andrés Enestrosa, el escritor Fernando Lobo imparte el taller de narrativa, el cual está dirigido a estudiantes de licenciatura y bachillerato que tienen inquietudes literarias. En entrevista, el narrador explicó que la finalidad de este taller es lograr que los asistentes mejoren su escritura y lectura, para que tengan referentes que les permitan reflexionar. Es un taller en el cual los estudiantes de licenciatura y bachillerato de diferentes instituciones, con inquietudes literarias, vienen a recibir críticas de sus compañeros en el taller. Básicamente se trata de eso. Mi función es proporcionar referencias, títulos, lecturas que les puedan ayudar. Es que al final de este se produzcan por lo menos un relato de cada uno de los participantes. La lectura y escritura del mundo literario no es un, como lo dicen las campañas del Consejo Coordinador Empresarial, que lee cada 20 minutos al día. No es gimnasia, ni te va a ayudar a ser una mejor persona. Nos hace pensar, y esa es la idea, que pensemos. Fernando Lobo agregó que la literatura es un juego que permite contar y transformar el mundo en el que vivimos. Por ello, recalcó que al taller asisten estudiantes que leen, pues el objetivo no es fomentar la lectura, sino mejorar la escritura. En realidad no estamos precisamente fomentando la lectura. La verdad es que la gente que llega a estos talleres ya es gente que lee. En general, la inquietud de estas personas es escribir mejor, escribir cosas que les permitan finalmente publicar o que otras personas la lean y que produzcan reflexión, placer, alegrías, tristezas, lo que hace la literatura. Las instituciones que forman profesionales están más abocadas a funciones específicas que logren adaptarse a un mundo de una economía incesante, de una sociedad de consumo. En fin, esto es una especie de pausa para pensar, reflexionar. El escritor negó que en Oaxaca se lea menos que en otros estados, pues aseguró que la ciudad cuenta con espacios y bibliotecas ejemplares. Agregó que desde su punto de vista, las estadísticas que indican que la Verde Antequera ocupa los últimos lugares son falsas. Me parece absolutamente falso, me parece que los indicadores están equivocados. Y no solamente eso, creo que además basarnos en esas estadísticas no ayuda en absolutamente nada, como no ayuda a hacer campañas de televisión diciéndole a la gente, lee 20 minutos. Lo que ayudaría en todo caso es la disponibilidad de los libros, el hablar de ellos, hacer un mercado accesible. No creo que en Oaxaca se lea menos que en otros lados y menos ahora, particularmente en la ciudad, en el centro histórico, con bibliotecas como la Enestrosa, la Burgoa, la del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Son espacios privilegiados. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.